hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión vamos a trabajar con con powerpoint les voy a enseñar a quitar el fondo a una imagen con powerpoint es un programa que todos tenemos normalmente todos tenemos en nuestras computadoras abrimos powerpoint ahora vamos a presentarle una foto yo ya tengo esta foto de frozen entonces éste vamos a copiar desde aquí desde aquí mismo la vamos a trasladar al powerpoint aquí la vamos a poner pegar y esta es una herramienta muy muy útil puedes ampliar las fotos pero pues se pierden lo que son los píxeles bien para quitar el fondo vamos a irnos a formato vamos a dar clic en la foto y vamos a ir a un formato y luego le vamos a ir a quitar fondo en la parte y se pone esto la seleccionamos toda para que se seleccione toda la las dos imágenes completas y ya ven que aquí quedó algo aquí donde marca que no sea de color rosa entonces aquí vamos a poner en marcar áreas para quitar y como pueden dar cuenta ya se quitaron las áreas vamos a volver a quitar fondo y vamos a quitar la parte de aquí abajo donde quedó todavía marcar áreas para quitar y como pueden ver ya quedó fondo ya se le quitó el fondo vamos a insertar un fondo de diferente color por eso vamos a insertar un formato una forma perdón vamos a insertar una forma la vamos a mandar al fondo y como se pueden dar cuenta la imagen quedó sin fondo bueno esto ha sido todo en la próxima les voy a enseñar vamos a insertarle un fondo a la foto vamos a ver cómo le podemos insertar un fondo quitar este el fondo vamos a quitar el fondo insertarle un fondo diferente así que nos veo en el próximo vídeo y no se olviden de compartir si quieren que alguien nos necesita compártanlo y hasta la próxima